buenas 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 a todos tenemos estamos en vivo estamos en twitch ahora mismo y vamos a hacer una vídeo reacción del nuevo corto de animación de star wars squadron sí y bueno dije no me da tiempo estoy en directo que hago junto todo twitch y youtube y todo junto así que ahí tenéis el chat ahí están a saludar buenas buenas chat que tal estamos así que vamos a reaccionar a este nuevo tráiler que ha salido de star wars squadrons y a ver qué tal está y a ver qué nos dice el chat a ver si les gusta vamos a ver veamos de qué va esto pegui 12 a ver tengo ganas de verlo en electrónicas motive tu ratón vete por ahí lucas fin ojo astilleros imperiales tras la batalla de endor pero bueno qué tipo de imperio es este que huye del ¡Cobardes! Esto parece a Scarif, tío. No es Scarif, eh. Bueno, las cinemáticas siempre son muy bonitas, ¿no? ¡No me voy a conseguirlo! ¡Gracias, Greg! Pensaba que fuera un estúpido. ¡Vamos al piloto de la caja! Todas estaciones, velocidad de luz en mi marca. ¡No! Pero los cazasteis no tienen velocidad de la luz, ¿no? Creo que no, que dependen de un destructor. ¡Ah! Se intentan no meterse en el destructor, claro, para poder irse. ¡No! ¡Lo han dejado! ¡Ja, ja! ¡Pringao! Vale, ¿y ahora qué? ¡No! 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 te han pillado estás solo en defensa no lo mates los rebeldes no matan porque si que hijo de puta o que é feio te perdiones A mi me extraña mucho que alguien Se separe de su formación Para ir a por un solo objetivo A mi me extraña Está mejor este corto Que todas las pelis nuevas Ok Que te rindas, hombre Hola, venga ¿Dónde estabas mirando, pelotudo? Bueno No sé si es perestrellarse y morir O quedarte varado en un planeta que no hay nadie Mejor estrellarse A no ser que haya gente Aunque parece un lugar virgen ¿Es un destructor imperial eso? Vale Oye, el corto está chulo Que el juego no tenga nada que ver con esto Sí, Edma lo pone aquí Imágenes no extraídas del juego Imágenes no extraídas del juego Por si acaso te quedaba alguna duda Las imágenes no son del juego Es una cinemática que han hecho para vender O sea, es Oye Está chulo Está guapo Es bonito Está bien hecho Pero no es gameplay del juego Ni son cinematísticas del juego Es un vídeo que han hecho Para promocionar el juego Por si alguien tiene una duda Esto las empresas lo hacen mucho El Batman no sé cuál lo hizo Sacó una cinemática Y de la leche Pero no era el juego Era simplemente una cosa que ponían En los FNAX así En las ventanas En las teles Para que el juego se viese Y se promocione Es una forma de promocionar Es marketing digital Bueno, pues ha sido la animación Esta que han sacado el escuadrón Está chula Está chula Espero que os haya gustado Os recuerdo que podéis pasaros Al canal de Tich a verlo Os dejo ahí Y os voy a volver a dejar el trailer Sin mi careto Sin mis comentarios Por si queréis volver a verlo Sin nada estorbando Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Recordad suscribiros Ahora sí Os dejo en el vídeo Bye Peggy12 All squadrons On me It's not over yet Captain The station is lost Call off the attack Squadrons Disengage Another retreat All fighters Return to the overseer For extraction Captain, come in This is Titan 3 I'm pinned down Command, we still have ties out We're not handing the enemy One more destroyer Captain The overseer is leaving I'm not gonna make it Thanks Greg I thought I was stuck Get to the hangar, pilot All stations Lightspeed on my mark No Come on That's it On your way On your way On your way On your way Enough of this On your way 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 On your way